En terrenos de lo que anteriormente fue el destacamento militar de Palabor en San Juan, Comalapa, se llevó a cabo el entierro de los restos de 172 de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala, en un memorial donde se colocaron placas con los nombres inscritos de 6041 desaparecidos. La identificación de las víctimas tardó más de una década, pero los restos fueron entregados 30 años después. El cortejo con los restos salió un día antes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, hizo un recorrido por la plaza central de la ciudad de Guatemala y posteriormente se trasladó a Chimaltenango y Comalapa, donde familiares y sobrevivientes revivieron el dolor de haber perdido a sus seres queridos y manifestaron la paz que les deja saber que sus cuerpos volvieron a su tierra. Cada 21 de junio es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. En Guatemala se contabilizan más de 45.000 personas detenidas y desaparecidas durante la Guerra de los 80. En Guatemala se contabilizan más de 45.000 personas detenidas y desaparecen más de 45.000 personas detenidas y desaparecen más de 45.000 personas detenidas.